antes de empezar el vídeo de hoy os quiero enseñar este dispositivo que me han hecho llegar desde sanmei y que me ha flipado os lo enseñé también por instagram que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí por la pantalla porque en instagram os enseña un montón de chollos de ofertas de productos que me gustan y uno de ellos ha sido este de aquí que aparte de tener un diseño precioso porque no me digáis que este tono rosa no es bonito es un dispositivo que me ha funcionado muy bien durante las últimas semanas llevo dos o tres semanas aproximadamente usándolo dos tres cuatro veces a la semana y me encanta tanto en su modo de radiofrecuencia como en su modo de micro corrientes sobre todo la parte de micro corrientes en la zona de las patitas de gallo he notado que se han disimulado bastante y que además la piel está como más tersa y luminosa se puede utilizar con cualquier serum mientras sea de base a cosa no sea demasiado cremoso y sus efectos en la piel son súper positivos además también tiene luz roja y luz azul la luz azul por ejemplo es buenísima contra el acné y la luz roja contra el envejecimiento os voy a dejar abajo en la cajita de información el enlace por si lo queréis comprar y nada chicos y chicas que me encanta y que dentro de muy poco os quiero hacer un vídeo de mis nuevos dispositivos faciales que tengo unos cuantos por enseñaros y sé que ese tipo de vídeos os encantan así que si no estás suscrito en este canal hazte maquifriki y dale aquí abajo al botoncito rojo si no te quieres perder ese vídeo donde os enseño los dispositivos faciales que hay cómo utilizarlos con qué productos utilizarlos no te lo pierdas y suscríbete y ahora sí que sí chicos y chicas dentro vídeo hola hola maquifrikis en el día de hoy vamos a probar la nueva colección de mikaela para glam light que ya la tenéis disponible en maquillalia y os grabo voz en off porque me olvidé completamente de grabar la intro de este vídeo pero bueno por suerte existe la voz en off y no tengo que tirar todos estos clips tan maravillosos que hice de esta paleta y bueno como podéis ver el packaging es en verde la paleta es espectacular tiene como unas partículas doradas en el interior incrustadas en la portada de la paleta que se mueven la verdad es que es preciosa es muy parecida al volumen 1 de la que ya os hice un vídeo en el canal que os lo dejo por aquí arriba por si no lo habéis visto todavía y bueno pues esta es la segunda paleta grande que saca mikaela junto a glam light en el interior de la paleta encontramos como podéis ver 30 sombras de ojos entre sombras mate y también un montón de sombras metalizadas con unos tonos espectaculares yo diría que eso es lo que más caracteriza a glam light sobre todo unas tonalidades metalizadas ultra potentes súper brillantes y bueno los tonos de esta paleta como podéis ver se salen fuera de lo común no es para nada una paleta de tonos neutros tenemos algunos tonos pastel y luego tonos súper vibrantes en verdes morados azules ahora mismo estáis viendo por la pantalla los swatches de la paleta y creo que los swatches hablan por sí solos es espectacular la pigmentación que tiene la sedosidad los suaves y cremosas que son las sombras mate creo que el glam light con mikaela ha mejorado la fórmula de las mate que en la primera eran un poquito polvorientas y un poquito parchosas sin embargo en esta paleta han solucionado esto completamente igual que nos tiene acostumbrados glam light con el resto de paletas y bueno una imagen vale más que mil palabras y como podéis ver todos los tonos absolutamente todos son súper espectaculares y ahora paso a enseñaros su versión mini la paleta mikaela partout pero la versión pequeñita que tiene 10 sombras de ojos aunque el tamaño de estas sombras es ligeramente superior a los de la paleta grande la verdad como podéis ver esta tiene tonos marrones que yo he hecho de menos en la paleta grande tenemos aquí dos tonos marrones y un tercero que es un metalizado que nos va a ayudar a neutralizar un poquito el look o incluso hacernos un look completamente neutro y luego en esta paleta pues como veis también tenemos un montón de tonos metalizados y mate pero a diferencia del anterior la fórmula de los metalizados es ligeramente cremosa es como una fórmula crema polvo muy buena y súper pigmentada como estáis viendo ahí ese tono espectacular duocromo que me fascina y qué tonos más bonitos tiene esta paleta y en el día de hoy también os quería enseñar los nuevos tonos de coloretes tipo benefit vamos a decirlo así porque son un clonazo que acaba de lanzar w7 tenemos en total cuatro tonos todos ellos muy primaverales me gustan mucho porque son tonos sutiles pero al mismo tiempo se pueden construir y conseguir una mejilla un poquito más intensa pero sobre todo me gustan porque no te pasas poniendo colorete a pesar de lo bien pigmentados que están son súper súper sedosos al tacto y bueno os voy a dejar también por la pantalla a continuación los swatches de los coloretes para que veáis todos los tonos los tenéis disponibles en maquillaje por dos euros con 99 cada uno de ellos y la verdad es que están súper bien de precio teniendo en cuenta la cantidad de producto que viene en cada uno de ellos y sobre todo la calidad que nos está acostumbrando w7 que para ser una marca low cost es increíble a veces divertirme así que voy a hacer un look completamente en azules porque creo que nunca hecho un look completamente azul aquí en el canal así que vamos a empezar empiezo aplicando no hash lines en el interior de la cuenca muy pigmentada muy bonita esta sombra ahora sigo con 2021 y con un pincel más pequeñito para difuminar cojo week o son que es este tono más oscuro el azul más oscuro y lo empiezo a aplicar en la parte exterior del ojo a circulitos dando intensidad a la pigmentación de verdad que es de otro mundo vuelvo al pincel anterior y empiezo a difuminar y volvemos a la anterior y terminamos de difuminar todo aplico en el párpado móvil una gotita de glitter primer y con un pincel planito para aplicar sombras voy a utilizar la sombra a el obvio que es este tono azul tan bonito de aquí y la vamos a aplicar en todo el párpado móvil en el lágrima la aplicó popin que es este tono como dúo cromo es como un blanco con destellitos verdes azules rosas precioso como podéis ver he aplicado eyeliner negro en la línea de agua y máscara de pestañas y voy ahora con el párpado inferior y he decidido al final no hacer completa completamente el look azul yo no sé qué me pasa con los azules pero siempre terminó añadiendo le algo más voy a coger el tono este de aquí que es un morado oscuro y lo vamos a aplicar a ras de las pestañas inferiores cogemos el pincel con el que hemos aplicado la sombra azul clarito primera y vamos a difuminar como esto se trata de probar sombras vamos a coger otro pincel tipo boli y voy a coger la sombra oh my god que es este tono morado de aquí preciosísimo y la vamos a aplicar a continuación y bueno chicos y chicas pues este sería el maquillaje de ojos terminado vamos con el colorete y en el día de hoy vamos a probar lotus lake que me parece que es el tono como menos cálido digamos pero aún así es un cálido es un tono rosita oscuro pero pastel muy muy bonito y vamos a ver qué tal queda en el rostro son un poquito polvorientos tienen un poquito de caída pero el color es precioso en la piel queda espectacular no levanta la base de maquillaje se difumina muy bien mira qué bonito muy muy bonito este tono y por último pasamos a los labios y vamos a probar este set por primera vez en mi vida voy a probar un labial de glam light nunca he probado ninguno en la colección de michaela partout hay dos sets este concretamente es el golden dreams pero que sepáis que tenéis también otro para elegir y en él viene un gloss un lápiz de labios y un labial la verdad que el tono parece un nude muy muy bonito vamos a perfilar el labio en primer lugar con el perfilador me encanta el tono de verdad que tono más bonito en segundo lugar vamos con la barra de labios que la verdad me encanta el formato como podéis ver por fuera es verde y con la parte superior e inferior doradas y tienes que presionar en la parte superior para que el labial salga por la parte de abajo y el tono no sé si lo vais a poder apreciar bien en pantalla es un nude oscuro me parece un color preciosísimo parece un labial velvet veremos a ver qué tal la fórmula voy a aplicarlo en los labios no huele a nada mismo tono que el perfilador el labial es cremoso la fórmula me recuerda bastante a los de charlotte y es muy hidratante y confortable de llevar se parece al pillow top pero es un labial un poquito más intenso de tono lo cual yo lo agradezco porque tiendo a tener una piel bastante pálida y me gusta mucho muy muy bonito el color se podría dejar así tal cual me encanta pero obviamente vamos a añadir el gloss mirar qué bonito es el packaging es de verde a dorado precioso me parece que será un gloss transparente pero os lo voy a confirmar si efectivamente es como un gloss transparente que tiene como unas pequeñas partículas lo que voy a hacer es coger un poquito del gloss me lo voy a aplicar en la mano que por cierto si son partículas doraditas preciosas y yo lo que hago es que lo aplico una vez tengo un poquito de gloss en la mano aplico un poquito de gloss en el labio con el aplicador y luego posteriormente cojo producto de la mano y lo aplico por todo el labio y una vez aplicado cojo una toallita desmaquillante y limpio toda la punta del gloss lo dejo completamente limpio hago esto porque a mí no me gusta si por ejemplo luego quiero utilizar el gloss con otro labial pues que se pringue del labial que llevo ahora mismo si solamente lo vais a utilizar con ese labial pues vale pero si lo queréis utilizar con otro yo lo dejo completamente limpio o lo más limpio posible y de esta manera pues se mancha lo mínimo el producto dentro del labial la verdad muy muy bonito el gloss me encanta el resultado final que he obtenido con absolutamente todos los productos las paletas de micaela son fabulosas las dos la pequeñita no la hemos utilizado en este vídeo pero la he utilizado mucho a lo largo de estas semanas como podéis ver todos los tonos los he utilizado a excepción de este verde intenso me parece una paleta fantástica me encantan los tonos y no sois de jugar mucho mucho con los colores os recomiendo esta paleta también por el tamaño porque es más pequeña y porque evidentemente es más económica pero sobre todo porque es mucho más ponible en el día a día te puedes hacer con ella un look neutro tienen marrones cosa que sí que he hecho un poco de menos de la paleta grande y luego tenemos estos tonos verdes tan espectaculares como una especie de resumen de lo que es la paleta grande aunque no hay ningún tono que sea igual son todos los tonos absolutamente distintos a los de la otra paleta y por supuesto la paleta grande es preciosísima me encanta el diseño y los tonos son absolutamente espectaculares es una paleta que solamente por los tonos metalizados ya merece la pena porque tenemos casi la mitad un poquito más de la mitad de la paleta de tonos metalizados absolutamente espectaculares además yo solamente por esta columna de tonos oscuros la paleta me pierde lo que sí que he hecho de menos es eso que tuviera algún tono marrón para poder hacer un look un poquito más neutro yo personalmente que no soy demasiado amante de los azules pues igual estos tonos azules los hubiera cambiado por algunos tonos marrones o quizás algunos verdes también pero hubiera dejado los pastel la verdad la paleta es excelente las sombras han trabajado súper bien tienen una pigmentación en el párpado brutal se difuminan muy fácilmente no parchean así como la fórmula de la paleta 1 de micaela hay algunas sombras mate que la fórmula no me termina de gustar en esta paleta glam light se ha salido absolutamente todos los tonos son una auténtica maravilla me encanta el resultado como han quedado en los ojos y los tonos metalizados es que tengo ganas de hacerme bastantes más looks con esta paleta espectacular glam light sigue siendo de mis marcas de sombras súper favoritas y bueno pues tenéis las dos paletas en maquillaje ya yo os recomiendo que esperéis algún descuento cuando tengan promo en paletas que suelen poner tres por dos y que en ese momento os las compréis es mi consejo personal pero si estáis buscando paletas que merezcan muchísimo la pena os la recomiendo si no habéis probado nunca glam light desde luego no os podéis perder al menos la paleta pequeña que sale súper bien de precio y por unos 20 euros la tenéis y vamos no tienen nada que envidiar a otras marcas que hay en séfora y en cuanto al kit de labios me gusta mucho me gusta el resultado en los labios y el tono me parece precioso además agradezco que haya puesto labiales nude en la colección teniendo en cuenta el colorido de las sombras ha pensado en unos labiales que peguen absolutamente con cualquier look que te puedas hacer con sus paletas y en cuanto a la fórmula también un 10 tanto del perfilador como del labial y del gloss el gloss no se siente nada pegajoso es verdad que no se aprecian los destellitos esto pasa con muchísimos glosses se ve simplemente como un gloss que da volumen pero no es nada pegajoso y es muy confortable de llevar y por último sobre los coloretes de w7 os lo recomiendo muchísimo también merecen mucho la pena por muy poco dinero tenéis cuatro coloretes preciosísimos que se difuminan genial y que quedan preciosos en el rostro no son excesivamente pigmentados tampoco demasiado poco se pueden construir y difuminar súper fácilmente y no crean textura en la piel me han encantado muy muy buena calidad de estos coloretes de w7 así que es súper súper recomendados me encanta me encanta absolutamente todo lo que he probado en este vídeo así que chicos y chicas espero que lo hayáis disfrutado que me contéis abajo en la cajita de comentarios si vais a caer con alguno de los productos que os han parecido en las paletas de sombras y nada más chicos y chicas a los que sois nuevos o nuevas en este canal bienvenidos a makifrikis espero que te hagas un makifriki te quedes por aquí dándole aquí abajo al botoncito rojo y al ladito tienes la campanita de notificaciones si no te quieres perder ningún vídeo y a los que me veis un vídeo más muchísimas gracias por pasaros por aquí de nuevo espero que hayáis pasado un rato agradable no estoy muy acostumbrada a verme con looks azules pero la verdad es que me ha gustado me ha gustado el resultado y el look así que espero que os haya gustado también a todos vosotros y nada más chicos y chicas os mando como siempre un millón de besos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego